Y esta noche en Mesa Capital, Catalina Ceballos hablará de cultura con dos representantes de los candidatos presidenciales. Hola, soy Catalina Ceballos, directora de Debate y la Cultura. Los vengo a invitar para que el viernes a las 10 de la noche me acompañen en una conversación que tendré con los representantes de la programática de cultura de la campaña de Sergio Fajardo y de Gustavo Petro. Cultura 2022-2026, viernes 10 de la noche con repeticiones lunes 6 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. y por supuesto en el canal de YouTube. La idea es que nos quede muy claro a todos, la cultura debe estar sentada en la mesa de las grandes deliberaciones del país. La cultura no es un gueto, es transversal a todas las problemáticas de la sociedad. Veamos qué nos van a proponer para estas elecciones. Los espero.